A 11 meses de iniciada su administración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el informe de seguridad pública en el que se dieron a conocer los resultados y el trabajo que a diario se realiza en ese sentido. Nuestra principal preocupación y ocupación, todos los días tratamos este tema, es el gabinete que más se reúne porque estamos diario de 6 a 7 de la mañana, todos recibiendo informes, tomando decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Durante la conferencia mañanera, integrantes del Gabinete de Seguridad explicaron los avances. Recibimos un país con uno de los mayores índices de corrupción en el mundo, el lugar 138 entre 180 países evaluados según Transparencia Internacional. Y en el contexto de esa corrupción del país, hay particularmente los cuerpos de seguridad pública, son emblemáticos en materia de corrupción, caracterizados con el 66 por ciento, los mexicanos estimaron que su policía local era corrupta. Hemos identificado 352 sitios de inhumación, donde se han encontrado 594 fosas clandestinas, en donde ha habido 706 cuerpos exhumados. De los 706, 206 cuerpos han sido identificados. Este es un trabajo que no se viene desarrollando y hay que reconocer el trabajo que han desempeñado algunas de las entidades federativas y de los 206 cuerpos identificados han sido entregados ya a sus familiares, 122. Vamos a enfrentar la demanda de drogas desde una perspectiva de salud y sólo la oferta desde una perspectiva de seguridad pública. Este programa tendrá, además de los recursos actuales, dos mil 500 millones de pesos el próximo año para su implementación. Hay mil 995 personas bloqueadas, cuentas de personas bloqueadas, que ascienden a cinco mil 182 millones de pesos y 47 millones de dólares. En la historia de combate al narcotráfico no registran ustedes que se les haya confiscado un solo bien o que se haya congelado una cuenta. Ahora llevamos mil 995 y representan cinco mil y pico de millones de pesos. Otro de los programas importantes en los que las Fuerzas Armadas están involucradas es el Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras Norte y Sur. En la frontera norte se tienen casi 15 mil hombres desplegados de las Fuerzas Federales en 20 puestos de revisión. En la parte norte hemos rescatado a casi 15 mil migrantes. En la frontera sur tenemos casi 12 mil hombres en 21 puestos de revisión. Ahí en la frontera sur se han rescatado 46 mil 158 migrantes y hacen un total de 61 mil migrantes rescatados por parte de las Fuerzas Federales. En lo que corresponde al mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tenemos actualmente registrados mil 39 beneficiarios. Hace siete años el mecanismo empezó con seis beneficiarios, hoy superan los mil, de los cuales 691 son defensores de derechos humanos. Hay una relación equilibrada entre hombres y mujeres, 348 periodistas, están siendo atendidos 338 casos. Lamentablemente prevalece un clima de agresión y de intolerancia contra los defensores de derechos humanos y los periodistas en muchas regiones del país. No hemos recibido en este gobierno absolutamente ninguna recomendación por violaciones a los derechos humanos de los cuerpos federales de seguridad. Se canceló de tajo el uso del espionaje político. Dejamos atrás la tortura como método para obtener información. No se utiliza ni se utilizará la fuerza pública para reprimir. Recuperación, nos proponemos la recuperación y dignificación de las cárceles para terminar con el autogobierno. Desde ella se administra el 50 por ciento del crimen organizado en el país.